protegidos, rodeados habitamos bajo el abrigo del altísimo y moramos bajo la sombra del omnipotente, una promesa de él para cada uno de nosotros ya se termina mayo y podemos decirle al señor gracias por todo lo que hizo, por todo lo que ha hecho ebenecer hasta aquí nos ha ayudado el señor y nos seguirá ayudando, siempre agradecidos con él porque él es grandioso y maravilloso como actúa de maneras que no podemos entender pero todo a nuestro favor, Éxodo 19 4 al 6 dice ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de como los he traído hacia mí como sobre alas de águilas si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones y aunque toda la tierra me pertenece ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa el señor nos sacó de Egipto con un propósito en las alas de águila nos sacó de allí para que los demás pudieran ver que el señor es grande y poderoso pero nos sacó con un propósito grandioso para protegernos para que seamos un reino de sacerdotes el especial tesoro de él porque él nos ama con amor eterno nos ha amado y nunca nos dejará de amar él siempre está con nosotros así que permite que el señor de estado poderoso te continúe rodeando junto con tu familia y con todo lo que dios te ha dado porque el señor lo que quiere es que nosotros seamos ese reino de sacerdotes una nación santa apartada para él protegidos y resguardados por su amor y gracias porque sus alas nos cubren y nos protegen y nos rodean cada día donde quiera que vayamos así que yo quiero invitarlo a usted a que le agradezca al señor por todo este mes de mayo porque él ha sido una madre protectora con nosotros un padre especial un hermano un amigo un salvador eterno que nos ha regalado el señor y yo oro por ti ahí donde estás y doy gracias a dios por tu vida y gracias por todas las cosas que el señor ha hecho este mes de mayo estamos agradecidos contigo señor por todo lo grandioso que haces y gracias por protegernos por rodearnos gracias por las familias que nos ven continuamente señor hoy te las entregamos a ti y te damos gracias porque se termina mayo muy agradecidos contigo por todo lo que has hecho señor y por lo que seguirás haciendo y recordar hoy señor que la sangre de cristo nos rodea y nos protege y que el ángel del señor acampa alrededor nuestro y nos defiende también señor gracias padre eterno por todos los siervos tuyos sobre la faz de la tierra amén bendiciones para todos como Gracias.